Muchas gracias, con el permiso de la mesa directiva, diputada presidenta. Y saludo con mucho gusto a todos mis compañeros diputadas, diputados, y a quienes nos acompañan hoy en este recinto. Bienvenidos los alumnos universitarios. Y saludo también a todos quienes nos hacen el favor de seguirnos desde las redes sociales. Así como mis compañeros que me precedieron en la palabra, quiero celebrar que hoy estamos sometiendo a consideración de este Congreso esta minuta que viene de un debate exhaustivo a través de un ejercicio de parlamento abierto del Congreso de la Unión sobre este tema en el que participaron expertos en seguridad pública, sociedad civil, gobernadores, presidentes municipales, legisladores federales y locales. Y lo más importante, que todo este ejercicio se llevó a cabo sin distingos partidistas. El grupo parlamentario del PRI, en conjunto con otras fuerzas políticas, impulsó hasta lograrlo que en México se creara una Guardia Nacional con vocación y mando civil, que respete los derechos humanos, que fortalezca a los cuerpos policíacos estatales y municipales, y que respete la soberanía y el federalismo, que le sirva a México, que le sirva a las y los mexicanos. Y como quintanarroenses, por supuesto, que celebramos que se esté llevando a cabo todo este ejercicio a lo largo y ancho del país en todos los congresos estatales, esperando que a la mayor brevedad pueda consolidarse este cuerpo. Que inicie sus trabajos en favor de todo el país, pero que, por supuesto, de manera muy especial, esperamos ver resultados pronto en nuestro Estado. Que hoy vive una de sus mayores crisis de inseguridad y de violencia. Esos son los tiempos en los que se deben de hacer ejercicios como el que hoy hemos presenciado después de varias semanas del trabajo en el Congreso de la Unión, al que hoy damos seguimiento en los congresos estatales, en el que se pone por encima de cualquier interés, el interés de todos los mexicanos. No hay un rincón en el país hoy, lamentablemente, en el que no estemos enfrentando problemas de inseguridad, de violencia, y es importante que sin distintos partidistas demos prioridad a este trabajo que hoy es en la parte solamente legislativa. A partir de la aprobación de este dictamen en los congresos que se deba de aprobar, estará en la cancha del Ejecutivo dar cumplimiento a las aspiraciones y a los objetivos que se están marcando para esta Guardia Nacional. No habrá pretextos por parte del Ejecutivo de una falta de colaboración, de una falta de participación de todas las fuerzas políticas para lograr el mayor de los intereses que hoy tenemos los mexicanos. Celebramos que haya quedado ya definido un marco, en un marco legal, la temporalidad, para que durante los próximos cinco años esta Guardia se conforme, se consolide, se estructure y le sirva a México. invito a todos mis compañeros a reflexionar sobre la aprobación de este dictamen al cual anticipo mi voto a favor. Es cuanto.